¡Suscríbete al canal! Pero bueno, creo que traen unas skins muy interesantes y que quiero mostraros La primera de ellas, perdón, es la skin de Apuach, esta que tenemos aquí Vamos a comprarla y vamos a probarla en el modo arena Aquí la tenemos, vamos a desbloquearla, usar gemas Y recibe los objetos, pues vamos a pillarlo también Apuach, aspecto Askin, el UFO Y además tenemos un aspecto de guardián que luego también os enseñaré Y no sé que me ha puesto ahí, pero bueno, es lo que tenemos Aquí tenemos a nuestro Apuach Miradle que pinta tiene de Mars Attack, la verdad que me gusta mucho Y vamos a probarlo en una arena A ver, eh, personalizada, crear sala, nos vamos a arena Y vamos a empezar en nivel 5 para tener un poquito de todo Vamos a añadir bot, añadir bot, añadir bot, añadir bot Cambiamos, eh, venga, Anubis, Artemis, Wanju y Hércules Añadimos bot, añadimos bot Y vamos a probar como son las nuevas habilidades Que efectos tienen Y una Kali Y lo probaremos porque la verdad que tengo muchas ganas de De ver como se da la cosa Vamos a coger a Apuach Este de aquí Elegimos Apuach Bloqueamos, nos vamos a aspecto Y elegimos nuestro aspecto de UFO Nuestro aspecto de Askin A ver si le apetece cargar O no lo vamos a ver aquí Ahí lo tenemos Ahí aparece La verdad que está muy, muy guapo Vamos a probarlo un poquito Y haremos lo mismo con la nueva skin Del otro dios que aparece Que es la skin de Kepri Y que a mi la verdad que me parece muy, muy guapa, eh En cuanto empecemos la partida Aquí estamos Mira como nos deja el UFO Que bonito Nivel 5 Compramos un poco de todo Va, voy a comprar un poquito Si os lo quiero Si os lo quiero probar Así que vamos a ir para allá Ah, mira como Hostia, que guapo Y los sonidos Espero que estéis escuchando los sonidos Porque también Oh, que guapo, eh Y la ulti creo que viene con Con ovnis Vamos a Vamos a probarla También Y vamos para allá Venga, esa primera te la llevas ¿Tú crees que esa también te la llevas? Tiramos la Oh, no nos da tiempo a tirar la ulti Ahora sí Que guapo Que guapo, por dios Como más Me ha gustado, eh A ver si no me suelta críticos Ahí se tiene que ir ella Venga, venimos Que chulo, joder Cada vez que pongo el PTS Se me cambia la configuración De sensibilidad del Del ratón No sé por qué Pero que chulo Vamos a volver a probar Alguna cosita Vamos a probar un par de habilidades más Llevamos una baja Bueno, es contra bots O sea que realmente No es nada importante Y vamos a ver Si llegamos No llegamos, ¿no? Bueno, se lo dejamos ahí por si acaso Este dios es un jodido pepino Oh, oh, hostias Los críticos Hay dios que me enchufan Hay dios que me enchufan Esa Kali que podría caer Y aquí me tengo que ir yo Nos volvemos Vamos a probar por lo menos Una vez más el ulti Y cuando lo tengamos Lo volvemos a tirar Y vamos para allá Venga, ahí nos la llevamos Sin problema Y a ver si nos acercamos aquí Un poquito para probar Me encanta el efecto Del hombre este, ¿eh? Como mola Vamos a tirar una vez más La ulti Y nos salimos a Hola, ¿cuánto jala hay por ahí? Por dios Tiramos nuestra Vamos a tirar el 3 aquí Y vamos a aprovechar Y tiramos la ulti Venga Aquí Hacer pupita Gua, gua, gua Qué guapo Mira los ovnis Qué efecto más guapo Me he llevado ahí a Sanubis Y bueno Vamos a volver a base Antes de que me maten Este Wanyu Que me está persiguiendo aquí Como quien no quiere la cosa ¿Dónde va Wanyu? Y nosotros Vamos a volvernos A... Vamos a rendirnos Y vamos a ir a por la skin De Kepri Vamos a probarla Que también me parece Muy, muy bonita Muy divertida Es como, digamos No cambia la forma de Kepri Pero le da un aspecto Mucho más agresivo Lleno de pinchos Lleno de, no sé Lleno de un montón de detalles Que yo creo que Pueden ser muy, muy interesantes Venga Volvemos a inicio Nos vamos a dioses Y buscamos a Kepri Que no sé por qué A ver si alguno me lo puede decir Estos dioses No tengo todos desbloqueados Pero tengo casi todos Y no sé por qué Aquí no me aparecen En el PTS La cosa es Bueno, tenemos este Kepri Tenemos este aspecto De Kepri Miradlo, que guapo O sea, es como si fuera Un Son Goku, ¿sabes? En primera Muy guapo Vamos a desbloquearlo 450 gemas de Lalita Y vamos a probar Lo mismo Vamos a crear una sala Nos venimos a Arena Vamos a poner nivel 5 Por ejemplo Para tenerlo todo Y creamos Vamos a añadir los bots Podían ponerlo Para que se añadiesen ¿Sabes? Para que no se añadiese siempre El Anubis de bot Eso sería una cosa Que estaría muy chula En Artemis Hércules Kali No sé qué me falta No sé qué es esto Vale, Anubis Si me falta uno El Wanyu Perfecto Pues vamos a empezar la partida Y vamos a probar Esta skin de Kepri Que ahora mismo Joder, ahora no sé dónde está Kepri Kepri, Kepri Que ahora se llama Ahora empieza por la J Si no me equivoco ¿Verdad? Es Kepri Aquí está Lo bloqueamos Y nos cogemos El aspecto guapo Miradlo Que guapada O sea, es como si fuera Diez veces más agresivo Esta A mí me encanta La verdad Tengo que decirlo Con estos pelos Estas melenas Y vamos para allá A ver qué encontramos Una pena Pero ya sabéis Que hay dios Cada dos parches Con lo cual en este no toca Y por eso No hacemos una revisión Tan profunda Como siempre Como siempre suelo hacer De otro dios Hay que decir Que desfean a Kepri Cosa que no me gusta Vamos a pillar esto mismo También Y las habilidades Bueno No cambian No cambian ¿Verdad? Son las mismas Sí Bueno, da igual Vamos para allá Vamos a ver Qué podemos hacer A ver si les da por venir Esto es lo mismo ¿Verdad? Si no me equivoco Y para acá Que vienen estos tíos Venga Es Artemis ¡Ey! ¡Hostia! ¡Au! Estamos aquí Un poco perdidos Venga Nos la traemos para acá A ver si alguien le quiere No le da a nadie Una pena Oh, qué buena Y esa ulti No, no le ha dado Estamos y mano Vamos a volvernos un poquito Es enorme este dios Pero jodidamente enorme Yo pensaba que tarde o temprano Le cambiarían Le cambiarían la skin Digamos Y le pondrían una skin Que fuera más humanoide Por decirlo de alguna forma Joder No le voy a dar a nadie ¡Oh! Que fallo Por Dios Venga Aquí tenemos a Startemis ¡Oh! No le he dado a ella ¡Qué cabrón! Se ha escapado ¡Eh! Sin maná Una pena también No vamos a llegar ¿A que no? No sé si esto atraviesa Pero bueno Para ver lo que queríamos ver Nos sirve bastante Para comprobar esta skin ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Joder Como que lagado me va esto Por Dios Pero bueno Aquí tenemos la skin de Kepri Así que Yo creo que Las habilidades no cambian mucho No hay mucho que observar Así que Vamos a cambiar Vamos a rendirnos Y vamos a ver si podemos ver el ¿Cómo se llama? Si podemos ver el ward nuevo El ward del UFO El que hemos visto con Que nos han regalado Cuando hemos comprado La skin de Apuach Y con eso vamos a ir dejando el vídeo Porque no hay muchas novedades Más a nivel gráfico Que podamos encontrar El resto de novedades De variaciones de objetos Y de nerfeos O bufos de dioses Los podréis encontrar también Aquí en este canal En Smite Spain Y esto donde Está En tienda podía estar Tienda de dioses Tienda de... No, de aspectos no Siempre ha venido Aquí No, paquetes de voces Emoticones tampoco ¿Eh? ¿Dónde se veía? Aspectos Aspectos de guardián Aquí Este no es Es... Es, es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, debe ser este Yo creo que no Bueno Hay un aspecto de guardián Que es de... Yo creo que sí ¿No? A ver si viene aquí Aspectos de guardián Los visitantes Vamos a ir para acá Y aquí lo vemos Aquí lo tenemos Que se me escapaba Mirad como mola Estos que son de la raza Los extraterrestres Del mismo tipo que Que la Puach Que la esquina Puach ¡Epa! Jeje Y es súper divertido La verdad que sí Este probablemente Me lo pille En el juego normal Mira que yo no soy muy De comprar skins Ni nada por el estilo Pero este Este me hace mucha gracia Bueno, aprovechando esto Chicos Yo creo que es momento De despedirse Os hemos enseñado Las novedades Que vienen en el PTS Y nos vemos En el próximo parche Un saludo Y hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!